Papá, necesitamos el fanático que venga a apoyar a nuestra selección. Como fanático, vaya a venir siempre. Claro, papá, 100% apoyar a la selección, 100%. Para entrar al estadio Rommel Fernández, los fanáticos, además de comprar el boleto, deberán adquirir su código QR entrando en la página panamadigital.gob.pa que ha dispuesto la Autoridad de Innovación Gubernamental. Lo importante del estadio es que vengas con tus dos vacunas, obviamente. Estoy viendo que en el estadio tienen gel alcolado por todos lados, van a haber controles de temperatura, que es importante. Y bueno, se está tomando todas las medidas. ¿Usted tiene su código QR? Claro, papá, aquí lo tengo, aquí lo tengo, listo, aquí está, ¿ves? Listo para la foto. Yulisa Camaño es de la fanaticana de la Legión. Explica que varios factores podrían generar una asistencia baja. Es que muchos no van a poder asistir, ya sea porque no ha llegado el código QR, a mí no me ha llegado, a varios compañeros de la barra no les ha llegado el código QR y no sé si llegue de aquí al juego, así que estamos en veremos. ¿Y el boleto ya lo compró? No lo he comprado porque no tengo el código QR, el boleto está algo costoso para después tener que perderlo. Igual que los estacionamientos, creo que debieron decepcionarlo de otra manera, estamos en pandemia, estamos recuperándonos. La capacidad del estadio Rommel Fernández es de 32 mil fanáticos y el aforo permitido por las autoridades de salud será de un 80%. Ya casi tenemos 10 mil boletos emitidos, o sea que ya estamos bastante arriba de la capacidad del estadio, que estamos hablando del 80%, que se representan 23 mil personas, o sea que ya estamos llegando al 40% de la capacidad en este momento. Al respecto, el director de la AIG dijo que será la primera prueba para las futuras actividades masivas. El mismo es para proteger la información de las personas, nosotros no queremos compartir bases de datos, la persona decide a quién le puede presentar este código, que únicamente tiene la información de su vacunación sin compartir datos personales, es el objetivo principal del mismo. Sin embargo, para el día del juego también, si las personas no pudieron descargarlo, van a poder presentar el código QR de su cédula o el código que está en la parte posterior de la misma. Tanto el 2 como el 8 de septiembre próximo, si va a asistir al estadio, recuerde que nos mantenemos en pandemia y su seguridad depende de la aplicación de las medidas que por un año y medio se han estado aplicando. Emilio Batista, TVN Noticias.